Nica, una apuesta que vos amás, porque estás al frente de estos talleres comunitarios y te he visto crecer como funcionaria, como persona, y estos talleres también. ¿Por cuánto vamos ya? Y por alrededor de 803 talleres en toda la provincia. ¿Y las ofertas que tiene la posibilidad la gente de poder armar su propio emprendimiento? Así es, humildemente desde el Ministerio de Desarrollo Humano, de la Dirección de Talleres Comunitarios, nosotros hacemos una orientación, capacitación permanente a través de seminarios, a través de cursos de capacitación. Este es el salón, este es el taller de la Dirección de Talleres Comunitarios, donde acá vienen y se capacitan gratuitamente todo para mejorar en su calidad de producto y de esa forma poder competir en el mercado. Bueno, hemos visto que la exposición, pequeña exposición que han hecho, hay una variedad, un abanico de cosas, de herramientas, de elementos que han construido y que hace bien a la sociedad. Sí, recién decía Fernando Ropel, que va a estar a cargo del desfile de moda, del lunes 30, de que hay que ser visible, hay que darle más conocimiento a la población sanjuanina de lo que se realiza en San Juan. Pero viste que están los tours estos que vas a Mendoza a comprar, a Córdoba, bueno, es al revés. Más allá que uno quiera las provincias, que uno es federal, hay muchas personas que vienen de afuera y nos compran los emprendedores de talleres comunitarios y van y los venden afuera y le ponen la etiquetita de afuera. Tendríamos que empezar a concientizar de hacer un tour dentro de la provincia, tanto emprendedores de talleres comunitarios como emprendedores locales, y realmente visitar y comprar para que quede la plata en nuestra provincia. Así que eso tendríamos que apuntalar y para mejorar nosotros en lo que es la economía regional, la economía popular del departamento. Yo siempre digo que hay que comprarle a los emprendedores porque ellos también comen. Y además, ¿qué te ha dejado en este transitar? Porque hasta diciembre va a estar el ministro. ¿Quedarás vos en la dirección? Yo soy parte de un equipo de trabajo del gobernador Sergio Uñac y lo que define el gobernador es lo que se va a hacer. Lo que me ha quedado es un gran conocimiento, un gran aprendizaje, de conocer realmente y valorar el trabajo que realizan todos los emprendedores de talleres comunitarios, de ir desde Calingasta a Chimba, a Capital, a Sarmiento, que me han dado en toda la provincia que he podido aprender un montón, junto con el equipo de la dirección. Me ha dejado un gran conocimiento y una gran educación del respeto que hay que tenerlo. Por eso, viste, apunto al crecimiento, apunto que tenemos que hacer un tour a comprar el emprendedor sanjuanino. Y agradecerle al gobernador Uñac que me permitió estar en este lugar para poder conocer y aprender y valorar la cultura sanjuanina y también todo lo que se realiza en los emprendedores. Y todo el apoyo que nos da el ministro Armando Sánchez, realmente que se ha podido visibilizar. Entonces uno puede decir objetivo cumplido, porque es otra etapa que se va a llevar a cabo adelante, pero hay que apuntar más a lo otro, a ser más visible. Bueno, gracias Verónica y a seguir trabajando por San Juan. Así vamos a seguir trabajando en equipo y en trabajo para mejorar. Y déjame invitarlos a todo el 30, a partir de las 17.30, a la Plaza del Teatro Bicentenario a festejar nuestro día. Gracias. Gracias.